Pastelería Leti ¡Ah! Pues año nuevo, ¡mochila nueva! ¿Pero dónde puede encontrar una, Miguelito? ¡Híjole! ¡Pues en Emsa! Aquí podrás encontrar gran variedad de mochilas con muchísimos diseños a los mejores precios Emsa, la del borreguito, presentan ¡Hey! ¡Beletón! Somos y seremos siempre amigos Y por siempre soñar Y aprender a cantar Y viajar a su mundo de diversión ¡Hola chiquillos! ¿Cómo están? Bienvenidos al show de Beli y Beto Oigan, ¿qué creen? Pues acabo de llegar del salón de belleza Miren qué bonita me dejaron Porque, ¿qué creen? Hoy es la posada navideña de Beli y Beto Entonces, estoy terminando de adornar aquí el patio Porque vamos a celebrar la navidad aquí en casa, en familia Y nos va a quedar todo bien bonito Y estoy esperando a que vengan los chiquillos Para que me ayuden a adornar Porque, ¿qué creen? A ellos les encanta ¡Ay, pero todo se me cae! ¡Necesito ayuda! ¡Híjole! ¡Hola, Beli! ¡Hola, Miguelito! ¡Hola! ¿Qué estás haciendo? Pues tratando de poner esto y mira, se me cae ¡Híjole! Si quieres, yo te ayudo, Beli ¡Mírate! Tú pon este Sí, yo te ayudo a acomodar ¿Ya viste qué bonita quedé? Sí, oye, qué guapa Gracias, chiquillo Mira, este aquí ¡Hola, Pepo! ¡Hola, Beli! Oye, hasta que te veo bien arregladita, Beli Mira, ya traigo mi vestido de Navidad Mira, me hicieron curlis Porque ya ves que Santa tiene su barba así como con curlis Le dije, bueno, yo quiero tener chongo de Santa ¡Ay, qué bueno! Bueno, te ves bonita, ¿eh? Gracias, chiquillo Bueno, acuérdense que hay que limpiar ¡Hola, Miguelita! ¡Hola, Beli! Mira, ya me viste qué bonitando, ¿ya? Pues, mona, te ves bien Bueno, es que yo dije, yo me voy a arreglar desde temprano porque para mí todo el día es la posada ¡Ah, claro! Ay, pues yo ahorita también me voy a arreglar, no creas Oiga, es cierto, ustedes también ya deberían andar arreglados navideños Ay, ahorita, Beli, no nos presiones Bueno, está bien, sirve de que no se ensucian Bueno, chiquillos, hay que poner la mesa Miren cómo está el patio, lleno de hojas ¡Híjole, sí, hombre! No te preocupes, Beli, ahorita limpiamos todo Y los adornos, oigan Oye, Miguelito, ahora que me acuerdo ¡Híjole, qué! ¿Qué no estaban haciendo ustedes? A ver ¿Unas manualidades de Navidad para ponerlas de adorno? ¡Híjole, sí! Yo hice unas manualidades Déjame, te las traigo para que veas qué bonitas me quedaron ¡Ándale! ¡Hola, Kelly! ¡Hola, Kelly! Yo trajo lo desechable Muy bien, chiquilla Bueno, mira, esto lo voy a poner ahorita ahí atrás Para adornar la mesa ¡Cabecita de melón! ¿Lo puedes poner ahí atrás, Kelly, por favor? Beli, ayúdame, ándale, por favor Ándale, vamos a decorar todo esto Beto, algo muy importante Es que si vamos a organizar la fiesta Tiene que estar todo bien limpio y ordenado Ah, sí, Beli, ahorita lo ordenamos Hablando de ordenado Primero va el mantel Esperen, es lo que les iba a decir A ver, vamos a mover esto A ver, ayúdame tú, Kelly Claro, yo yo te vamos a acomodarle bien bonito Porque va a quedar bien hermoso Ay, qué bonitas niñas tan hacendosas A ver Ah, Miguelita, extiéndelo, por favor ¡Ay, ahí voy! ¡Ándale, Miguelita! ¡Ay, qué bonito! Ay, creo que son dos, bueno Sí, son dos porque la mesa está muy larga Hay que dejarle más, más de allá Así, suéltale más ¿Cómo? Así, 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 muy bien Y luego va el otro encima para que quede larguito ¿Ah, sí? Por eso son dos Miguelita, pero acomódalo bien, por favor ¡Ah, chavito! Oigan, hágalo bien para que se vea bonito Hombre, te digo, Beli, ¿qué es esto? ¿qué es esto? A ver, con permiso, con permiso A ver, no, Miguelita, déjalo ahí Yo lo hago solo Hombre, qué bárbara Muy bien Y ahora sí, vamos a poner Todos los adornos navideños Muy bien Miren, yo les digo esto porque La posada la hacemos solamente una vez al año Entonces hay que hacerlo Bonito, con cariño, con amor Que quede bien bonito ¡Híjole, sí! Oye, Beli, ¿y dónde vamos a poner mis adornos? Espérame tantito Mira, vamos a poner la guirnalda Así en la orilla Bien bonita Muy bien, Miguelita A ver, Miguelito, tus adornos ¡Híjole, aquí están! Mira, ¿verdad que me quedaron bien bonitos? ¡Qué bonitos! ¡Wuff, wuff, wuff! ¿Ya vieron, chiquillos? Miren, Miguelito y sus torrenos ¡Híjole, el pingüino! El pingüino Y su mono de nieve Bueno, mira, ¿qué te parece si los ponemos aquí? ¡Híjole, sí! O aquí adelante, mira, para que se vean bien bonitos Ah, Beli, pero también hay que poner este listón Para que se vean más bonitos Ok, ya, acomodenlo Mira, vamos a poner los platos ¡Ay, Pepo! ¡Qué bonito! No, 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 no ¿Qué están haciendo? ¡Qué bárbaro! ¿Qué, Beto? ¡Beli, es que no lo están acomodando bien! Bueno, miren, ya sé Como según Beto dice que él se va a acomodar Vamos a dejarlo solo Y mientras nosotros vamos a barrer Porque hay muchas hojas ¿Dónde está la escoba? ¡Ay, no sé, Belita! La llevaste la vez pasada ¿Dónde quedó la escoba? ¡Híjole, pues vamos a buscarlos! Bueno, Beto, ahí te dejamos Sí, ándale, vayan Acá está, ya la vi de este lado ¡Hombre, no! Bueno, vamos a dividirnos el patio Porque como está muy grande Un cachito cada quien Voy a empezar yo por acá, por este lado ¡Larala! ¡Miguelita, no, no! ¡En serio, Miguelita! Ya, ya Yo lo acomodo, gracias ¡Ay, pues ten, acomódalo tú! ¡Uy, me chocas, Beto! Ah, a ver Muy bien, este lo voy a poner de este lado Para que se vea muy bonito Oye, Beto, ¿y dónde mamá? ¿Te ponía, ñeñete? Este, por ahí en la esquina Ahí, Pepo, aquí Aquí va muy bien Así, ahí ¡Ay, tícate! No, 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 pues busca algo Para que se pueda sostener A ver, dame, Miguelita, dame esto ¡Híjole, Beto! ¡No seas así! Todos estamos haciéndolo ¡Ah, perdón! ¡Ay, Kelly, ¿qué hiciste? ¿Qué pasó? ¡Ay, perdón! Discórpame, Beto Fue un accidente Me tropezé ¡Ay, chiquilla, no te preocupes! Mira, vamos a ayudarle a recoger todo ¡Ay, Kelly! Como siempre Lo bueno es que todo es de plástico Y no se quiebra ¡Ay, sí! No, yo no le voy a ayudar Eso le pasa por no fijarse Miguelita, no seas fea, ayuda ¡Ay, no, hombre! ¡No, tan bonito Que me había quedado todo! A ver, con permiso Muy bien, chiquillos Entonces por turnos Vamos a barrer el patio ¿Ok? ¡Ay, chiquilla, no te preocupes! Muy bien, chiquillos ¡Sí, por fin, terminamos! Y ahora sí, vele, ¿qué sigue? Pues sigue que se vayan a bañar ¿Ah, qué? A bañar y a ponerse guapos navideños No, 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 bañarnos no Nos podemos poner guapos nada más No, esto va a estar todo pestoso No, mira, yo ya ando bañadita Maquilladita, peinadita y lista Yo, miren, ¿qué les parece? Si yo voy, checo el pavo Que ya está en el horno Y ustedes se meten a bañar Y se ponen guapos ¡Ay, no me digas que va a haber pavo! ¡Qué nice! Espagueti y puré ¡Híjole, qué padre! ¿Y a poco tú todo lo hiciste? No, el pavo, ustedes van a hacer el espagueti y el puré Así que... ¡Vámonos! ¡No, vámonos! ¡No, vámonos no! Sí, claro que sí ¡Vámonos! Ay, me tengo que arreglar Ponerme más guapa Para verme más hermosa que Beli ¡Claro que sí! ¡Vivamos una mágica navidad con Beli Beto! ¡Un cuento navideño en vivo! Martes 21 de diciembre Dos funciones 4 y 7.30 de la noche En el Auditorio Pabellón M Boletos en Ticketmaster y taquillas del Auditorio ¡Una mágica navidad que nunca olvidarás! Hola amigos, ¿cómo están? Déjenme decirles que vengo un poco tarde Porque Beli me invitó a decorar el jardín navideño Estoy muy emocionado Pero se me hizo tarde Porque en mi casa empezó a llover muy feo Se vino un aguacerazo Entonces me esperé a que se pasara el agua Para poder venir Y me traje también mi traje navideño Porque nos vamos a poner muy guapos ¿Qué? ¿Qué pasó aquí? Amigos, por lo que veo aquí también llovió ¡Vean! Está todo mojado Beli se va a enojar mucho cuando vea esto Todos los platos llenos de agua Hasta las tazas Y este adorno No, no, no Tengo que arreglar esto Para cuando Beli regrese Este todo perfectamente como ella lo dejó A ver ¡No! ¡Se llenó todo de lodo! ¡Ay! Los adornitos están todos mojados Tengo que hacer algo para limpiar ¡Ah, ya sí! Con la manguera le echo agua aquí Y aviento el lodo para allá Déjame ir por la manguera y abrirle la llave Ahora sí Ya tengo la manguera lista para limpiar aquí todo esto Está todo lleno de lodo Ahí va Oye, va quedando más limpio Vámonos, vámonos de aquí No van a arruinar nuestra posada Fuera lodo Ni la lluvia nos va a arruinar tanta la posada Los platos Los platos también estaban todos sucios Antes de que lleguen los demás Para cuando lleguen los demás, amigos Ya va a estar todo limpio Y el conejo salvó la posada Conejo ¿Qué estás haciendo? Belly, ¿ya viste lo que pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué? ¿Por qué mojas todo? ¡Miren lo que hizo el conejo! ¿Qué? ¡No lo puedo creer! ¡No! ¡Nuestro! ¡Miren! ¡Todo lo puedo! ¡No! ¡Esperen! ¡No! ¡No! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! Belly, yo de verdad... ¡Ni me hables! ¡Ni me hables! ¡Esto es el colmo! ¡Déjame explicarme! ¡Arruinaste la posada! ¡No! ¡Conejo feo! ¡Adiós! Belly ¡No, conejo! ¡Ya lo vas a ser mi amigo! ¡Bento, de verdad! ¡Yo no fui! ¡Miren! ¡Tú lo hiciste de adrede! Belly, tú, Kelly... ¡Oh, no! ¡Yo ya no te creo nada! ¿Cómo es posible que nos hicieras eso? ¡Miguelita! ¡Adiós te puedo... ¡No! ¡Espera! ¡Te puedo explicar! ¡Tá bonito que nos estaba quedando todo, conejo! ¡Espera! ¡Yo no te quiero! ¡Bepo! ¡Adiós te puedo contar lo que pasó! ¡No, quítate! ¡Tú eres malo! ¡Arruinaste la posada! ¡No estoy malo! Amigos, ustedes vieron que yo no hice nada Lo único que hice fue limpiar todo para ayudarles a que su posada estuviera bonita ¡Ustedes vieron que llovió! Yo solo quería limpiar todo para ellos ¡Conejo! ¡Belly! ¡Estás bien enojada contigo, eh! ¡Bento, de verdad! Déjame explicarte Lo que pasa es que aquí llovió Conejo, yo no te creo nada porque no... No, no llovió ni nada Amigos, por favor, díganle a Beto que yo no fui Beto, de verdad, créeme, por favor Esta vez no hice nada malo A ver, le voy a preguntar a los niños Niños, ¿es cierto lo que dice el conejo que llovió? Mira, mira ¿Qué? Hasta los vasos están llenos de lodo ¿De verdad fue porque llovió? De hecho, yo por eso llegué tarde Díganle, no, tú lo hiciste, tú lo hiciste como siempre Tú lo... Yo te vi, traías una manguera Ya estabas echando agua en todas partes ¿Quién es que ir a arruinar nuestra posada? ¿Por qué siempre tienes que hacer esas cosas? Déjenme explicarles Yo traía la manguera ¡Bento! Yo traía la manguera No, 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 ya conejo, ya, en serio No podemos con esto ¿Sabes qué? Vámonos, vámonos Dejen al conejo solo Ay, ni modo conejo Lo siento mucho Vete, Kelly, vete Déjalo, déjalo solo A ti te puedo... Ay, lo siento, discúlpame Amigos Es que yo traía la manguera para limpiar todo Ay, no lo puedo creer No lo puedo creer Tengo tristeza, coraje, enojo, decepción Todo no puede ser ¿Por qué el conejo hizo eso? Sí, lo invité Lo invité, elige Porque siempre dice Nunca me invitas Nunca me invitas Y hoy que lo invito a decorar a la posada Miren lo que hace, niño No lo puedo creer De verdad, me siento muy enojada Y muy triste Santa Ay, Santa, qué bueno que llegaste Pero, ¿por qué estás llorando? Pláticame ¿Por qué? Porque el conejo, ¿qué crees que hizo? ¿Qué hizo? Ay, es que... Es que no puedo ni hablar del sentimiento Es que fíjate que nos destruyó la decoración de la posada Le echó agua y lodo No, no, pero, Kelly Te estás equivocando por esta ocasión Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi Yo también Yo también En mi computadora Donde estoy viendo todo lo que pasa alrededor del mar Viste, le echó lodo Agua, tierra Y llegó tarde Y destruyó todo, Santa En esta ocasión te equivocas, Kelly Colegio Malapata Lo único que él quería Era ayudarte a limpiar todo el lodo que había sucedido por la lluvia Ay, Santa Yo creo que a ti ya te hace falta una graduación nueva de tus lentes ¿Quieres verlo en la computadora? ¿En serio? A ver ¿Qué? ¿Qué pasó aquí? Amigos, por lo que veo aquí también llovió Tengo que hacer algo para limpiar Amigos, yo no quise destruir la posada Todos me dijeron que era muy malo Conejo Conejito Mande, Feli Yo no lloré, chiquillo Pues es que todos me dijeron que yo era muy malo Ay, conejo, perdóname Es que yo pensé que tú habías destruido todo Pero es que yo, ante mis ojos Pues yo vi que tú estabas mojando todo Y yo pensé que había sido tú Y como tú siempre te portas mal Pues yo dije, el conejo lo destruyó Pero te vengo a pedir una disculpa Porque, ¿qué crees? ¿Qué? ¿Qué crees? ¿Qué me pasó? ¿Qué te pasó? Pues que se me aparece Santa ¿Santa? Y que me dice la verdad Ya ves que Santa todo lo ve y todo lo sabe Y siempre está al pendiente Pues en su computadora vio que tú no hiciste nada Que fue la lluvia Entonces por eso yo hoy vengo a pedirte una disculpa Sí, Beli, no te preocupes ¡Ay, Santa! Conejito ¡Mande! Se solucionó el problema Muchas gracias, Santa Te tienes que poner tu vestuario para que combines Beli, había traído mi saco y todo para estar con ustedes Ay, de verdad, conejo, me siento muy mal y muy triste contigo Pero de verdad, ojalá que me disculpes Y a la otra, pues pregunto, ¿verdad? Sí, Beli, sí te disculpo Y muchas gracias a Santa Espérame, espérame, espérame ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo que le vas a dar disculpas y todo? ¿No ves lo que hizo? No sabes, no sabes Mira, ni saludaste a Santa ¡Ay, Santa! Discúlpame, es que estaba tan preocupado Ay, hola Pues que llega Santa, yo estaba bien enojada de Ayori Llore Y pues es que él vio todo en la computadora Y me enseñó la escena real Y el conejo no hizo el mugrero ¿Qué? Fue la lluvia Él estaba tratando de limpiar lo que hizo la lluvia Entonces yo ya le pedí disculpas Y ahora sí, tan amigos como siempre Ok Doble regalo para Conejo ¡Gracias, Santa! Oigan, bueno, pues Pues como que ya está saliendo el sol Ahorita se seca todo Y como quiera vamos a poder tener nuestra posada navideña ¿Te quedas, Santa? Me quedo, pero falta un rato para la posada Los voy a invitar a unos taquitos aquí afuera ¿Quién quiere? Porque en la noche hay pavo ¡Ay, sí! ¡Vamos! Bueno, si les gusta el video denle manita arriba Compártanlo con todos sus amigos Y síganos en todas las redes sociales Les mandamos un beso y un abrazo Y feliz Navidad ¡Adiós! ¡Los queramos! Otra vez discúlpame, discúlpame mil veces, por favor No te preocupes, vení Voy a cambiarme ¡Ándale, chiquillo! ¡Híjole, sí! ¡Uy, Santa! Bueno, sirve que te digo que voy a querer de Navidad, ¿sí? Chiquillos, si les gusta el video denle like Y suscríbanse para que sean los grandes amigos de Bell y Beto Además, escuchen nuestra música y baila todas nuestras canciones En las diferentes plataformas digitales Y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales ¡Bell y Beto siempre conectados contigo! ¡Yujujuy! Chiquillos, los invitamos a la tienda oficial de Bell y Beto En donde encontrarás vestidos, muñecos, camisetas, perfumes Y muchos artículos más que estamos creando para ti Visítanos en Alfonso Reyes, 1965 En el fraccionamiento Bernardo Reyes, en Monterrey, Nuevo León Y para todo el mundo, nuestra tienda en línea www.bellybeto.tv Pastelería Leti ¡Ah, pues año nuevo! ¡Mochila nueva! ¿Pero dónde puede encontrar una, Miguelito? ¡Híjole! ¡Pues en Emsa! Aquí podrás encontrar gran variedad de mochilas Con muchísimos diseños a los mejores precios Emsa, la del borreguito Presentaron Acá U